Los comerciantes andaluces han pedido flexibilidad en el cumplimiento de las premisas establecidas en el Real Decreto de Medidas de Ahorro Energético del Gobierno, que entró en vigor la semana pasada. Los empresarios del sector exigen también tiempo para adaptarse y ayudas para hacer frente a las reformas necesarias en los establecimientos. Han recordado que llevan años trabajando para la mejora de la eficiencia energética de los locales. El comercio es un sector que lleva años trabajando en la mejora de la eficiencia energética de sus establecimientos comerciales. El presidente de la Federación Comercio Andalucía, Rafael Bados, ha señalado que tras dos crisis económicas y la pérdida de mercado con respecto a otros formatos comerciales, el sector se encuentra en una situación límite y no tiene capacidad económica para asumir las medidas exigidas en cumplimiento del decreto. Ha solicitado ayudas que, según consideran los empresarios, podrían habilitarse a cargo de los fondos europeos de recuperación, apuntando que un 40% van destinadas a cambio climático y transición ecológica. El comercio es un sector, como bien sabéis, vital para la economía y el empleo de Andalucía, pero al mismo tiempo es un sector muy debilitado. Después de dos crisis consecutivas y de la pérdida de cuotas de mercado con respecto a otros formatos comerciales, se encuentra en una situación límite. Es por lo que planteamos que se habiliten ayudas que, entendemos, podrían ser de los fondos de recuperación, ya que más de un 40% van destinadas a cambio climático y a transición ecológica. Entendemos que podría ser una vía para que llegaran esas ayudas. En definitiva, para que el pequeño comercio pueda dar cumplimiento a este Real Decreto de Agroenergético, insistimos, tres cuestiones, flexibilidad en el cumplimiento de las cuestiones que se plantean en el decreto, tiempo para poder adaptarnos al mismo y, por último, ayudas para poder hacer frente a esas reformas que tenemos que hacer en los establecimientos comerciales. Rafael Bados ha subrayado, además, que el Real Decreto no tiene en cuenta la diversidad y las diferentes particularidades de los establecimientos en cuanto a tipo de producto y zona geográfica en la que se ubican. Gracias.